Pues bien, señores, la gente ansiosa, la gente preguntando, llamando, ¿qué es lo que está pasando con ese juego de Licea y Águil este fin de semana aquí en la capital del mundo, New York? Canal América, como siempre, como siempre, adelante, adelante, en los 411, paso inmediatamente al City Field con nuestro gran amigo, el que más sabe de deporte, el Sultán, Gabriel Balcácer, desde el City Field de Corona Queen, adelante, adelante, Sultán, adelante. Mi querido Pedro Aguiar, así es, es todo Algarabí aquí en el City Field, Águilas y Tigres se enfrentan en el primero de la serie de tres, y desde el City Field, para La Verdad Hablada, aquí estamos, pero quiero compartir contigo y con tu público, de todo lo que aconteció en la previa del partido, antes del juego, La Verdad Hablada, con imágenes y entrevistas. Adrián Rodríguez, Adrián Rodríguez, está con nosotros, Adrián, qué gusto tenerte aquí en casa, en tu casa, bienvenido al City Field, a esta serie de Titanes. Gracias, gracias, es un honor de estar aquí, ser parte de Licea y los campeones. Cuando jugaba en International Little League, que yo voy a aprovechar el momento para decir, era tu entrenador, tenías un sueño, superar a tu hermano primero, que era el prospecto. Y después de superar a tu hermano, llegar al profesionalismo, mucha gente lo veía lejos, pero tú, con empeño, con sacrificio, te desarrollaste en los terrenos de Inwin, la 207, allá con los entrenadores, y hoy eres un ejemplo de la juventud que sí se puede cuando se puede creer en Dios, entrenar y tener una familia como la tuya que te soporta. ¿Qué tú le dices a esos muchachos que quieren ser como tú? No, es, yo voy a decirlo en inglés, pero es, es just taking things day by day, you know, having that resiliency, and understanding that it's going to be a process, and you got to work, you got to work every day, it's non-stop, but you got to work and understand that if it's your dream, you're going to make it come true. 100 millas por hora, y constante. ¿Qué piensa Texas de ti? Vimos que los números son favorables, que en uno o dos años puede estar en Grandes Ligas, ¿cómo va tejiendose eso con la organización? Right now, obviamente es un proceso, you know, hay muchos peloteros que están así también, pero en, en my, en my journey, en my process, you know, I've just been working on a daily basis, and just showing my work on a day, and hopefully, you know, one day they just picked me out of the lot, say, hey, you're next, so. Llegó el draft de novatos. Mucha gente pensaba que las águilas te iban a escoger, pero el Lisey se adelantó y atrapó al mejor novato de Nueva York, hecho en casa, y hoy, en una noche agradable, posiblemente pueda lanzar esta noche, quizás. ¿Qué sintió tu corazón cuando fuiste elegido por los tierras del Lisey en el draft de novatos? No, fue un honor, porque, tú sabes, yo estoy representando, representando a mi familia, and tú sabes que, como tú estás diciendo, mi papá, mi padre, they're big fans of, you know, Lisey Aglia, it doesn't matter, baseball is baseball over there, so it's a blessing to be a part of this, this opportunity and this journey, so, yeah. Este chico, de la familia Rodríguez, lo conozco de que tenía 12 años, jugó en la International Little League, fui parte de sus consejeros y entrenadores, hoy, para mí, es más que una satisfacción preguntarle cómo se siente. Te deseo mucho éxito en los tiempos por venir, y ustedes, los que están en pantalla, este es el único real de los dos equipos, hecho en casa. ¡Excelente, excelente, sultán, excelente! Estaba emocionado el sultán, porque ese pelotero, fue su liga, la liga de él, de aquí de Nueva York, ese muchachito de 10 años, él lo fue, él lo fue subiendo en su liga, entonces, ahí se veía la emoción. Por eso es que uno tiene que sembrar para decosechar. Sigo con el sultán directamente, del City Field, adelante, adelante, sultán. Continuamos desde la Casa de los Metropolitanos, hoy Casa de las Águilas y los Tigres, y nos encontramos con la leyenda Manny Martínez, Licey Águila, un sueño hecho realidad, los dominicanos están felices, las boletas están todas vendidas, independientemente de quién gane, ganó la República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Manny, en este terreno y la temperatura agradable? Bueno, me siento bien, creo que esto es un evento que es muy atraído, por todos los dominicanos que están aquí en Nueva York, ya que ellos no tienen la oportunidad de ver a dominicanos y ver a su equipo jugar. ¿Qué tú le dices a esos fanáticos, que tal vez no pudieron venir hoy, pero mañana hay juego y el domingo también? No, que si tienen el chance que vengan, que el evento será muy bueno, sabes, que son los dos equipos más atraídos y mitos de la República Dominicana, pero que vengan a apoyar a su equipo, que si tienen la oportunidad que vengan. ¿Van por la 24? Tú sabes que vamos por esa. Manny Martínez estuvo con nosotros, es el Canal América, no le cambié. Mis amigos, continuamos desde el City Field, vestido de amarillo, la leyenda de las aiglas ibaeñas y de la República Dominicana, el que más batea, porque hay que romper récord para decir el que más bateaba, Luis Polonia. Dime, Olmiga Atómica. Todo bien, Gabriel, mi hermano, aquí tranquilo, cogiendo frío, tú acostumbrado, yo no, pero contento, contento, una serie que es muy positiva para el béisbol dominicano y para toda nuestra gente de aquí de la República Dominicana, que no tienen la oportunidad de ir al país, y en verdad que esto se esperaba ya hace muchos años, estamos contentos de estar por aquí. Ya ganamos, independientemente del color que salga airoso en esta serie, ya el país ganó. Luis, hay que hablar las cosas claras como tú la hablas, por eso tú tienes millones de seguidores a nivel terráqueo, porque tú hablas las cosas como son. ¿Qué les pasa a las águilas? Bueno, las cosas están claras, las cosas se ven, tú entiendes, cuando el equipo, tú tienes un equipo que la defensa está en el suelo, el picheo también por igual, y está bien que nosotros teníamos el partido, estaba funcionando, hacíamos muchas carreras, pero lamentablemente lo hacían más a nosotros. A veces cuando esa situación pasa también, los muchachos ofensivamente cogen su presión y quieren a veces hacer más de la cuenta y también se unen a esa racha negativa de la ofensiva. Y el equipo normalmente, hay que hablarlo claro, totalmente un desorden, tú sabes, no se estaba parando, no se estaba pichando, el bateo comenzó a aflojarse un poquito en los últimos días, y esa cosita, tú sabes, se convierte en maligna, y el equipo en verdad que hemos tratado de hacer lo posible para que las cosas cambien, un cambio de escenario ahora, un cambio de manager, la situación ahora está un poquito mejor en el clojado, los muchachos siguen positivos a pesar de todo, yo creo que esta serie será lo que le puede dar a nosotros el empuje de volver, tres partidos que no tienen importancia en el calendario, eso le va a dar al manager mucha flexibilidad de jugar los muchachos nuevos que van a entrar ahora para que juegan su turno, comenzar a que la química juega otra vez y se compacta, y bajar a Dominicana con una mística nueva. Todavía hay tiempo, dice Tony Peña que él no tiene una varita mágica, pero tiene hombres de valía, porque hay muchos hombres con nombres. Eso es verdad, eso es verdad, y lo que tenemos que hacer es poner a todos los muchachos juntos, tú sabes que es todo un conjunto, esto no se trata de individualismo, tenemos que unirnos, tenemos que hacer las cosas como son y seguir tratando día tras día, pero la cosa va a mejorar. Ahora, los fanáticos de las águilas, que aunque pierdan las águilas, siguen siendo aguiluchos, mándale un mensaje, estaremos aquí hoy, sábado y domingo. Es que ellos saben muy bien que esto no va a quedar ahí, y en verdad que el apoyo de ellos nosotros lo necesitamos, porque nosotros solo no podemos guiar este barco, así que tranquilos, la cosa va a seguir, va a funcionar, sigan apoyando, sigan con su fe, que nosotros también la tenemos, y ustedes van a ver cuando la temporada termine dónde vamos nosotros a quedar, son cuatro que clasifican, no es uno, y nosotros estaremos ahí en uno de esos cuatro, así que seguimos pa'lante. El mejor bateador de todos los tiempos en la República Dominicana y el Caribe, Luis Alberto Polonia, la hormiga atómica, estuvo con nosotros. ¡Excelente, excelente, Sultano! ¡Fresco, mi Dios mío! Eso es mi bola, solamente aquí, aquí en La Verdad Hablada. ¡Vámonos inmediatamente a comerciales y seguimos, y seguimos desde el City Field, eh, de Queen, con el Sultán Gabrielo Alcácer. ¡No se mueva nadie! ¡Qué palo! ¡Excelente, excelente! Señores, y sigo, y sigo con el que más sabe de deporte, el Sultán Gabrielo Alcácer, con este resumen histórico, en algo histórico que está sucediendo en Nueva York. Y Canal América, la verdad hablada, no puede quedar hacia atrás, ¿no? Es alante y alante que estamos, por los 411. ¡Sigo con el Sultán! Continuamos en la Casa de los Metropolitanos, que hoy es Casa de los Tigres y las Águilas. Hablando de caballos, el caballo de la Loma de los Sustos en la República Dominicana, César Valdés. Bienvenido a Nueva York, qué gusto verte, otra vez en Nueva York, pero con el Licey ahora. Así es, gracias, gracias por la oportunidad. Estamos por aquí ahora con el Licey y a que la fanaticada que está por acá, que no puede ir al otro país a ver los juegos, puede haber unos cuantos partidos acá de su equipo favorito. César, esta pregunta te la hace mucha gente y yo tengo que hacértela también. ¿Qué tú haces para mantenerte en forma y estás cada día, cada temporada, mejor que la anterior? Trabajar, trabajo fuerte, trabajo fuerte es lo que mantiene a uno. Sabe que uno tiene que mantenerse siempre trabajando y yo creo que eso es lo que al final del día uno le saca fruto a eso. ¿Piensas, César, en esta temporada que se aproxima a regresar a Grandes Ligas? ¿Hay oportunidades? ¿Queremos saber un poquito de eso? De pensar uno siempre piensa, no quiere volver, pero hay que esperar a ver qué pasa, a ver qué llega en las ofertas y de ahí en adelante se toma el siguiente paso. ¿Qué tan importante para ti es vencer a la SAG en Nueva York? Es importante en cualquier escenario, son equipos rivales y muchas fanaticadas y eso es lo que le da vida al mejor de nosotros, salir ahí a competir a lo mejor de mí y competir como siempre. Muchos colegas esperando a César, el hombre de las cinco letras. Nosotros rápidamente le decimos, siga con nosotros, estamos en la serie de los titanes. El caballo César Valdés estuvo con nosotros. Vicepresidenta, saludo. Bienvenida al City Field, casa hoy de las águilas y de los tigres. Aquí está la señora primera dama, bienvenida. Qué orgullo para los dominicanos tenerla aquí con nosotros. El orgullo realmente es de nosotras, estar aquí compartiendo con la diáspora, con los dominicanos sobre todo, pero con nuestros peloteros que son los mejores embajadores de la República Dominicana, no solamente aquí en una ciudad tan querida y hermosa como es la ciudad de Nueva York, sino en el mundo. Usted anda bien acompañada hoy con la primera dama. La cheerleader soy yo. ¿Cómo se siente? ¿No dejó a Luis? Luis, bueno, Luis, dejé a Luis, pero imagínense, estoy con Raquel y estoy con todo este calorcito dominicano. Feliz de la vida, feliz acompañante. Qué tan importante para ustedes es estar en la casa de los MEX, pero hoy es casa de los dominicanos. Exactamente, precisamente eso. Para nosotros, quien va a jugar aquí en Nueva York es, bueno, los tigres del Liceo y las águilas y baeñas, pero quienes vamos a jugar somos los dominicanos. Amén. Con el respeto que se merecen ambas. ¿Su favorito? Miren, le tengo que confesar, yo era liceísta, pero ya yo soy pirata porque soy la PD de todo el país, para todo el mundo. Que gane el mejor porque todo lo voy a aplaudir. Buena respuesta. ¿Y usted? Sí, claro, fíjese. Bueno, yo soy sibaeña, soy aguilucha, pero ya como bien dice mi tocaya, mi querida primera dama, nosotros como gobierno lo que buscamos es seguir fomentando el deporte, y en este caso el béisbol, que cada día más nosotros podamos seguir sacando prospectos para seguir engalanando y siendo orgulloso de que somos el país que más producimos, pues, peloteros en grandes ligas y sobre todo con una conducta maravillosa. También que la presidenta se ha dado el caso de que los logros los atletas en los últimos años, o sea, hablando del apoyo al deporte y todo lo que se ha podido hacer, ¿qué mensaje dará la juventud en unos tiempos que sabemos que son bastante exigentes, que son bastante difíciles? ¿Qué decirle a los jóvenes de la República Dominicana? Claro, fíjese, el compromiso que tiene nuestro presidente Luis Abinader y todos nosotros es seguir fomentando y apoyando el deporte, y se ha visto la muestra como hemos sido, pues, en muchísimas, en muchísimos lugares, pues, hemos ganado medallas de oro, medallas de plata, y hemos tenido un buen desempeño en muchísimos deportes, en distintos deportes, pero lo más importante es que estamos solidificando la práctica de todos los deportes en la República Dominicana. Aparte de la oportunidad que se les está brindando a los fanáticos en este juego, en esta serie, también la oportunidad que se les ha brindado a muchos muchachos que nunca pensaban que iban a poder viajar y pisar un terreno de grandes ligas, me hablaron de muchachos que recibieron visa de 10 años, algo que nunca pensaban. Así es, claro que sí, eso es sumamente importante, pero fíjense, nosotros hacemos hincapié en lo siguiente, independientemente de que practiquen un deporte, pues, también que continúen su formación, su educación, las dos cosas se tienen que llevar de la mano. Nosotros queremos que se forme la juventud dominicana, que se prepare, que se eduque, y también que practiquen, por supuesto, el deporte favorito. ¿Cómo estamos haciendo? La ausencia, señor presidente, ¿algún mensaje de él, con su ausencia, usted o yo no la que no pueda decirlo? Bueno, las dos, pero realmente, bueno, el mensaje que nuestro presidente Luis Abinader le manda a todos ustedes, a los jugadores, a los fanáticos, a la diáspora, también al pueblo norteamericano, es que estamos comprometidos con seguir apoyando este deporte, todos los deportes, y sobre todo, lo más importante, que él se quedó allá porque está trabajando, como ha trabajado estos tres años, sin descanso, para nosotros poder ofrecer una mejor República Dominicana para todos los dominicanos y todas las dominicanas. ¡Qué gracias! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo soy deportista! ¡Claro que sí! ¡Usted va a ver! ¿Qué mensaje le manda a esa fanaticada a la diáspora dominicana aquí, que estará pendiente, 30 mil fanáticos? ¡Dios mío! No, decirles que para nosotros, nuestros dominicanos en el exterior, yo no les llamo diáspora, son nuestros conciudadanos, somos todos lo mismo. Cuando yo vengo aquí, me reconocen a veces en la calle, Doña Raquel, yo estaba el otro día, caminando con un muchacho dominicano, cruzando la calle, que casi nos atropellan a los dos, porque es que tenemos el alma en común, la calidez, y decirles que nosotros, su corazón está aquí, su cuerpo está aquí, y nosotros estamos con ellos, pendientes de ver qué podemos hacer más por nuestros dominicanos en el exterior, de verdad. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfatizar lo que es la educación en realidad en esos muchachos de Grandes Ligas? Porque sabemos que muchos dejan la educación para jugar y seguir el sueño de llegar a Grandes Ligas. ¿Qué está haciendo el gobierno para que esos muchachos no tengan que dejar la escuela para ese sueño? Fíjate, en las diferentes escuelas de deporte, de pelota, se está recibiendo educación, o sea, se le da clase, aún y con ese entrenamiento fuerte que ellos tienen que llevar, o sea, no dejan su educación y siguen estudiando. O sea, que seguimos nosotros con ese compromiso de que estudien y practiquen su deporte. Se ha pensado en que sea una obligación, porque no todos los equipos lo proveen, y sabemos que, o sea, una cosa es la educación que dan allá, pero la educación formal es muy importante. Sabemos de peloteros como Nelson Cruz que sus padres no lo dejaron, no le iban a dejar jugar si no terminaban sus estudios. Es un buen ejemplo. Fíjate, los papás de Nelson Cruz son profesores. Entonces, bueno, pues nosotros también estamos haciendo un trabajo en torno a la familia, porque, bueno, podemos tener políticas, podemos querer obligar, pero el seno de la familia es que tiene que tener esa conciencia, esa responsabilidad de mandar a esos hijos a la escuela, independientemente estén practicando un deporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a gozar el juego. ¡Excelente, excelente! Gracias, gracias. Primera dama, gracias, vicepresidenta. Gracias a nuestra embajadora en Washington. Contento, feliz, aquí en La Verdad Hablada, con todas estas informaciones directamente en vivo. No es fácil. Todo nuestro equipo de televisión está ahí en el City Feet en el día de hoy para traerle a ustedes todas estas cosas importantes. Por eso seguimos siendo, gracias a Dios y a ustedes, el número uno de la televisión. Por eso nos ganamos este año los premios Primavera, como el mejor programa de televisión de Nueva York. La Verdad Hablada. Seguimos, vamos a comerciar. Seguimos, seguimos con este excelente trabajo directamente de Corona Queen, de The Queen, todo el equipo televisivo de La Verdad Hablada, para traerle las informaciones de ese encuentro histórico. Sea parte de la historia, Licey y Águila en Nueva York. Sigo, sigo con el que más sabe de deporte, premiado por los Yankees de Nueva York. Es un hombre, solamente el Canal América, tienen dos asientos hispanos ahí en el departamento de prensa, donde está la prensa del Yankee Stadium. Solamente lo tiene Canal América y el Sultán Gabriel Balcácer. Ofrécome, don Ole Rodríguez, qué duro se han dado. Vamos otra vez para Queen. Mis queridos amigos, continuamos desde el terreno. Jorge Bonifacio, uno de los caballos de los Tigres de Licey, está con nosotros. Bienvenido a Nueva York. ¿Cómo te sientes? ¿La temperatura está agradable? Bien, gracias a Dios y gracias por tener tu espacio. Como tú dices, una oportunidad aquí en Nueva York. Yo sé que esto va a ser un gran evento, un buen show. Vamos a montarlo de equipo para que los fanáticos se lo disfruten. Hay que preguntarlo, porque la gente se pregunta, ¿dónde está tu hermano? Buena pregunta esa. Él se quedó, a mi entender, estar allá en Santo Domingo. Creo que tuvo unos problemitas personales. Tú sabes que esas son cosas que ya él en su momento la va a hablar. Pero, nada, nosotros estamos aquí, vamos a lo mejor de nosotros y esperar que la figura de él no haga falta. ¿Él no va a venir a ninguno de los tres partidos? Que, a mi entender, o sea, no lo sé. No sé si va a venir o no va a venir. Pero, ojalá y que sí. Pero, hasta ahora está el momento, él no está aquí con nosotros. Ok. La fanaticada que está en la casa. Mañana hay juego y el domingo también. Llámalo para que vengan. No, que vengan aquí a apoyarnos y que se disfruten de esto. Que no se sabe si se va a volver a dar. Que esta es una gran oportunidad para esos que están aquí, que no han podido viajar por mucho tiempo allá al País de Uno. Que vengan a apoyarnos acá. Bonifacio, finalmente, yo sé que tiene que regresar a la cueva. Tienes experiencia de grandes ligas. Tienes experiencia de lidón. Tienes experiencia de béisbol profesional. Muchos muchachos que están en diferentes escuelas allá de desarrollo, quieren ser como tú y como tu hermano. ¿Un mensaje ahí? No, que trabajen fuerte, que nunca se rindan, que con el trabajo que salen las cosas bonitas. Y así pueden tener el chance y la oportunidad de hacer lo que, como tú mencionaste, lo que mi hermano y yo lo estamos haciendo. Y también como muchos más, esperemos que nunca se rindan y que den lo mejor de sí, que siempre hay una oportunidad bonita. Un caballo azul, Jorge Bonifacio, estuvo con nosotros. Amigos, continuamos en vivo en la previa del partido. La chica amarilla, Raquel Infante. Amarilla, ¿pero cómo haces? Por la historia de las águilas, todos los que son agluchos son de sangre amarilla. Somos de lidón, de lidón, de lidón. ¿Cómo te sientes? Detrás de un tigre. Detrás de un tigre. Todo bien, gracias a Dios, con el inicio de esta serie de titanes aquí en la ciudad de New York. Definitivamente va a marcar un antes y un después del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Miren para allá, águilas y tigre aquí en Grande Liga, el final. La casa de los Mecs hoy es casa de los dominicanos, pero específicamente amarillos y azules. ¿Cómo ves esta serie, independientemente de la tabla de posición de lidón? Independientemente de la tabla de posición, lo que yo he visto ahí, en este terreno de juego, en los entrenamientos previos a este partido, es que aquí no va a haber... Eso no va a impedir que esos dos salgan a competir por sus equipos y a ganar esta serie. Acuérdate que quien gane esta serie se va a quedar en la historia. Es la primera vez que se juega aquí en la pelota... De la pelota dominicana aquí en Estados Unidos. Así que va a ser el máximo ganador el que gane aquí. Águilas no tienen nada que perder. Por ese lado, ¿por qué? Porque las águilas están en un muy mal momento. Si hubiesen sido válidos estos partidos y les va mal. Imagínate tú, se hunden más. Ellos van a tener muchas cosas que... Que sacarle provecho aquí porque hay muchos muchachos que van a debutar en esta serie para hacerlo de lleno ya la próxima semana en Dominicana. La temperatura es agradable para algunos, pero sigue bajando. Y esta noche posiblemente algunos de ellos que no están acostumbrados al clima tendrán problemas. Totalmente. Yo creo que el hecho de que esté frío, ellos no están acostumbrados. Muchos han jugado grandes ligas, pero en esta temporada no todos los equipos llegan. Hay calefacción en los dogados, pero cuando salgan aquí, yo creo que aquí el que va a sufrir más es el público, honestamente. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Vamos a hacerlo rápidamente. Está José Offerman con nosotros. ¿Qué significa para ti esta serie Águil Elisey en Nueva York? No, es una serie importante. Es una serie donde atrae mucho ya que la cantidad de dominicanos que hay aquí y es a todos los equipos principales de nuestro país. Y eso hace que esto sea un poquito más emotivo. Estos tigres del Elisey en esta temporada se ven súper fuertes. Háblanos un poquito de eso. Sí, estamos jugando una buena pelota. Creo que el equipo está redondeado y estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a la República Dominicana? Que están allá y están pendientes de esta serie, independientemente de que no cuenten el calendario. No, no, desde aquí siempre saludo a nuestras fanaticadas. Creo que el país como tal está disfrutando de esto, ya que todos los equipos principales, como dije, es una atracción jugar en un play de grandes liga. Y finalmente los dominicanos que están acá, que están disfrutando de esta fiesta y que mañana y el domingo también hay juegos. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Sí, ellos por igual. Ellos están presentes. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de ver un juego en su país. Y creo que le traemos la oportunidad aquí y es algo que creo que cada uno de ellos lo va a disfrutar. Un dirigente ganador, José Offerman, estuvo con nosotros. Pues bien, señores, ya ustedes son parte de la historia, parte de la historia son ustedes. Porque vivieron, vieron un hecho histórico, ¿verdad? Que comienza ahorita, ya comienza. Y ustedes van a ver algo que, sinceramente, todo el que sea dominicano como usted y como yo, nunca nos van a olvidar. Aunque usted sea escogidista, estrellita, de los toros, del liceo, de las águilas. Este fue, o este es el primer juego que se realiza, dos equipos dominicanos en un estadio de Nueva York. Y nosotros, como siempre, haciendo historia, gracias a nuestro presidente, Jorge Rodríguez, que nos dio el tiempo para nosotros poder pasar todo esto directamente desde el CIFIL, darle la gracia a Gravió, el Balcácer, el Sultán, por eso usted es el mejor. Yo lo menciono todos los días, el que más sabe el deporte, el que tiene más relaciones, el canciller, el más fuerte, el más duro. Está demostrado ahí, ahí están los numeritos. Por sus hechos lo conoceréis. Usted ha dejado un legado, Sultán. Usted es el mejor. Y gracias a Canal América. Sigue bateando por los 411. Nos vemos el lunes. Vayan mañana y el domingo a veces juego, para que sean parte de la historia. Bendiciones.